La escritora estadounidense galardonada con el premio Pulitzer nació el 28 de abril de 1926 en Monroeville, Alabama su primer nombre, Neye, es el nombre de su abuela deletreado al revés. Fue la más joven de los cinco hijos de Francesc Cunningham, ama de casa, y de amasa Coleman Lee, que ejerció como abogado y sirvió en la legislatura del estado de Alabama de 1926 a 1938. Lee defendió dos hombres negros acusados de asesinar a un tendero blanco. Tanto los clientes, un padre e hijo, fueron ahorcados. Fue al colegio y al instituto a sólo unas manzanas de su domicilio familiar, en Alabama Avenue. Cursó estudios en las universidades de Alabama y Oxford, donde estudió Derecho durante varios años y escribió para el periódico de la universidad, aunque no completó el grado. En 1949 se trasladó a Nueva York, donde trabajó como recepcionista en una compañía RA, mientras trataba de fraguarse una carrera como escritora. Su primera novela fue Matar un ruiseñor, 1960, por la que en 1961 recibió el premio Pulitzer. Publicada cuando tenía 34 años, fue un éxito inmediato, se han vendido más de 50 millones de ejemplares. Esta obra narra su propia vida en una pequeña localidad sureña, el protagonista, Aticus Fink, está basado en su padre, que una vez defendió dos hombres negros acusados de asesinar a un tendero blanco. Sus clientes, un padre e hijo, fueron ahorcados. Expone con maestría la vida de un pueblo en plena época de la depresión económica y de una dura segregación racial, que aún subsistía con fuerza en el momento en que publica su novela, años que coinciden con la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. En 1962 la novela fue llevada al cine. Orton Froote obtuvo un Oscar por el guión y Gregory Peccotro por su interpretación de Aticus. En febrero de 2015, se dio a conocer un comunicado confirmando la publicación de una segunda novela, Gozetta Watchman. Escrita a mediados de 1950, se publicó en julio de 2015 como una secuela de Matar a un ruiseñor. Harper Lee, falleció el 19 de febrero de 2016, a los 89 años, en la residencia de Meadows, en Monroeville, Alabama, donde vivió sus últimos años la escritora.